Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir ¡Ay! ¡El inocente! ¡Dice! ¡El inocente! ¡El inocente! ¡Ay! ¡El inocente! Me has contado tu manera de sufrir No sabes que conozco como de dulce a mi piel Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir No sabes que conozco como de dulce a mi piel Y una noche solo aparecerás del otro lado De esa puerta queriendo suplicar que te perdones Mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás Eres más fuerte pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de mal Con el tiempo las heridas ya se pusieron curar Y ahora dime que se siente al ver al otro llorar De peluñas e ilusiones yo me voy a alimentar Y es por eso que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Y ahora queriendo suplicar que te perdones Mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la noche en la noche en la que tu volverás Serás más fuerte pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de mal Te llaman el inocente Te llaman el inocente Te llaman el inocente Te llaman el inocente